Ahorita vamos a ver si la recuperan Sonia, viene el centro pasado, 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 la defensiva del equipo de Halcones, la está rompiendo y todavía, todavía nada, será tiro de esquina para la causa presa, Alejandro Rodríguez, a ver si ahora sí se hace. Esperemos que así sea, se prepara para ese tiro de esquina el número de... Francisco Chávez, buscando por el centro a este que es Adolfo Hernández, Adolfo abre para la punta de la izquierda, viene un pelonazo por aquel sector, aquí viene el equipo de la trinca, buscaban a la hormiga atómica, el balón se va por la línea de fondo, será saque de banda. El equipo de Juegos de Zapopan, para ser tomado en cuenta, ingresar en esta segunda mitad, en un segundo confirmamos la modificación. La tiene el equipo de la trinca, viene el pelotazo a tierra de nadie, balón rebotado, la evita que salga el esférico, el cancerbero, el árbitro dice que no hay problema. Buscaba a su compañero número 11, el goleador, lo deja de nuevo a cuenta libre. La tiene el equipo de la trinca fresera del Irapuato. Ya recuperamos la transmisión, Sonia Calderón. Bueno, a través de nuestro canal de Facebook. Ha habido unos pequeños problemas técnicos, pero estamos de vuelta cuando la tiene la trinca. Trata de avanzar por sector de la derecha, aquí viene el equipo fresero. Allá quieren avanzar, no pueden, balón rebotado, saque de banda. La tiene rápido el equipo de la trinca que quiere mover con este que es Jason Sosa. Jason la deja mejor. El 28, sí. Jorge Alberto Ibarra. Es el otro. Pero bueno, el partido se ha neutralizado hasta el momento. Y Sonia Calderón, esperemos que al final de cuentas el equipo de la trinca fresera del Irapuato continúe como hasta el momento presionando sobre el equipo visitante. Así es, y sobre todo que marque la diferencia, que marcan presentes de que quieren ya verlos en un... Alejandro Rodríguez, ya se va a oficializar el cambio. Sí, sale con el número 14 Raúl López, e ingresa con el número 28 Jorge Alberto Ibarra. Bueno, pues ya se oficializa el cambio del equipo de el Halcones de Zapopo. A mi tío favorito, a Rodrigo, y por ahí se manda saludos muy especiales de parte del licenciado Carlos Agapito Vázquez. Para ti, Chucho, para mí, te agradezco mucho. Y el marcador, María Isabel, vamos 0-0, rogando a Dios que ya... Ahora sí la abre, la tiene todavía Pepe, la tiene a Paco Chávez, Paco, línea de fondo, va a mandar su centro, lo empuja, el árbitro la dejó correr, y al final de cuentas, ¿qué pasó? Se impone y están neutralizando, Alejandro Rodríguez, cualquier llegada. Yo solamente espero que no caigan en la desesperación. Yo creo que es un factor en contra, Ligue, porque el equipo de la puesta, estando en casa, pues es el que debe salir a proponer, debe salir por la victoria. Debe salir a buscar esa primera anotación, pero realmente también el equipo de Zapopan estamos bien parados en la zona de la defensiva, tanto en el defensa central número 4, lo vemos bien posicionados, bien parados, inclusive es el que rompe cada uno de los avances del equipo de la trinca tercera. La tiene el equipo de la trinca por sector de la derecha, va a haber un cambio a riflar. Ya se empieza a desesperar también la afición porque quiere ver ganar a la trinca, insisto, después de dos años creo que es importante un triunfo aquí en casa, pero no se da, Ligue, no se da, tanto ahorita vemos aquí en el césped tendido al equipo de un jugador del equipo de Zapopan, producto de que no ha jugado, producto también de que han dado un gran esfuerzo a pesar de no haber jugado. En cuanto acabe este juego, si termina así, va a ser una victoria para el equipo de Zapopan, porque cuando se dieron las cosas, o el equipo de la trinca, o gana, o se empieza a arder Troya, ¿eh? Cuando rebasamos los quince minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria, desde el templo de la pasión fresera en Sergio Lónchávez, no se mueve, la trinca y halcones, todavía cero por cero. Estás escuchando un partido de la trinca fresera de Lira Cuatro, en vivo y en exclusividad por W Radio y la extensión familiar, con bullosamente la casa de la trinca. Nos ha quedado de veras diferencia de la primera, cuando viene el equipo Irapuato, la hormiga atómica, no hace un paso a la mitad del área grande, que rompe el equipo de halcones, que trata de salir, buscando por la punta de la izquierda, la marcación es de... Cuando la tiene el equipo fresero, a la mitad de la cancha, balón para Jorge Lumbreras, la defensiva la rompe, la tiene Paco Ramírez, Paco Chávez, pejón, vea su centro, ¡el remate! ¡Bien! ¡Desviado de la portería que hace Adolfo Hernández! Pero Alfredo Moreno llegó a la trinca, hay un cambio por parte del equipo de halcones. Así es, hay un cambio por parte del equipo de halcones, sale con el número 26, Juan Antonio Sandoval, y entra con el número 24, 26, 26, perdón, con el número 26, Zinedine Zidane Hernández, ¡hámonos, cómo no! ¡Ah, caray! Zinedine Zidane Hernández, Zinedine Zidane, nada más y nada menos que el de Francia. Y el otro cambio, Alfredo, porque se viene otro, sale con el número 24, Dayton Arac Chávez, y entra con el número 31, me parece, Kevin Eduardo Chávez. Un cambio obligado, Alejandro Rodríguez, por el jugador que salió lesionado, y el otro seguramente es táctico. Sí, por supuesto, yo creo que Oscar René, por parte del equipo de Zapopan, cree que puede ganar el partido, creo que se puede llevar la primera notación, cree que el equipo de Zapopan va a cometer una desatención, que le puede estar notando el partido. Sonia Calderón, hasta el momento, en esa segunda parte nos han quedado de ver. La verdad es que la veo muy lenta, yo estoy esperando todavía muchísimo más, y creo que esperaba que entraran con más garras los dos, que vieran muy tranquilos. Ahorita es para que ya estuvieran arrancándose la camiseta, para entregar el todo por el todo, y no se ve. Cuando viene el equipo de Zapopan, punta de la derecha, manda a su centro, balón rebotado, el esférico se pierde por la línea de fondo, será tiro de esquina para el equipo de Guadalajara. Alfredo Moreno, no empecemos con cosas. Hay que tener cuidado en este balón parado, porque sí, no queremos empezar con cosas, pero ahí, Dios mío, yo creo que o se marca bien la pelota parada, o se viene la noche. Y recordad que los goles hace ocho días, perdón, y hace quince días también, también vamos a argumentarlo, fue una pelota parada. Va a venir el cobro del tiro de esquina por parte del equipo de Alcones. Todo el mundo dentro del área de la portería que defiende Jaime Patiño. Y en el centro, ¡el remate! Y se tiene que atender Jaime Patiño. Lo está diciendo Alejandro Rodríguez. Y por poco y se cumple. ¡Cállense! ¡Cállense por el amor de Dios! Y sigue, cuando va a venir el cobro por parte del equipo de Zapopan. Los Alcones, punta de la derecha. Todo mundo moviéndose dentro del área del equipo de Alcones. Lo hacen a primer poste. Rompe la defensiva fresera. Otra vez lo meten y no pasa nada. Veinte minutos relazados de esta parte complementaria. El marcador a través de W Radio. Estación integrante de Radio Grupo Antonio Contreras. Pues no se mueve. La trinca y los Alcones todavía. Cero por cero. Estás escuchando un partido de la trinca fresera del Irapuato. En vivo y en exclusiva por W Radio y la estación familiar. Somos orgullosamente la casa de la trinca. La tiene el equipo de Alcones de Zapopan con este número siete. Jaime González que manda a su centro. Se bate la defensiva de la trinca. La van a pelear por ahí. Recupera el equipo Irapuato. La tiene Jorge Gaitán que le pone frialdad al asunto. Alfredo Moreno. Pues poco a poco empieza a caer la desesperación hasta en las tribunas. Sí, yo también en las tribunas. Me vengo con esta. Cuando viene Jorge Lumbreras. A veces falta sobre Lumbreras. El árbitro dice... ¡Falta! Se va. Y puede ser tarjeta roja o si ya está amonestado puede ser tarjeta doble amarilla. Alejandro Rodríguez. Desde ahí la hormiga atómica es especialista. Pero ¿qué está marcando el árbitro central de este partido el señor Eduardo Reynoso? Si la falta puede el poder número nueve de la trinca fresera, Adolfo Hernández. Quien se lo lleva, quien le jala totalmente la playera al jugador de Zapopan es el jugador de la trinca fresera. Bueno, pues vamos a ver a Sonia Calderón si es Fernando Vázquez el hombre que termina cobrando ese tiro libre. Esperemos haga algo importante. Ojalá que se vea ya algo a reducir, como te vengo diciendo. La verdad es que la desesperación de la gente ya se empieza a sentir. La porra sigue alentando, pero yo creo que está alentando ya desde las lísceras porque no ven llegar una aclaración. Va a venir el cobro del tiro libre. ¿Quién quedó derribado, Alejandro? El número tres por parte del... Antonio Martínez. ¿Pero qué le pasó a la hambre? No, es que en la caída se lo lleva el jugador número nueve, Adolfo Hernández. Quien comete la falta realmente es el jugador del Irapuato. Por ahí le quiso jalar la playera. Se lo lleva, lo trastabillé. Y nuevamente sobre el tobillo derecho. Diez hombres en contra de la trinca puede hacer algo más. Bien, el barrio ya, si no. Pero mire, licenciado, yo creo que... Fíjense cómo está el partido, ¿no? Desatenciones, no estar concentrado, no estar metido en lo que estás haciendo. Ni el juez central, ni los asistentes se percataron que esta no es una falta. Y Alex nos lo corrobora estando en cancha. No era falta, ¿eh? Y bueno, creo que hay un punto que nadie se ha puesto a ver en cuanto al tema del uniforme del equipo de Zapopan, ¿eh? Pues mira, vamos a ver. Los números del equipo de Zapopan son estampados, no son de los de fábrica que hay en cuanto al uniforme. Son hoja blanca y están estampados. Uno sí y otro no, ¿no, Alfred? ¿Qué pasó? Uno sí y otro no. Bueno, pues ahí es lo más importante. Aquí viene la trinca. Le va a pegar Fernando Vázquez, pierna derecha. Aquí viene Fernando. De pierna derecha todavía. Aquí viene Fernando para pegarle. Vamos a ver. Viene Fernando. Cuatro a la barrera. Le va a pegar. Aquí Zapopan hace una doble barrera todavía. Le va a pegar Fernando. Todo el mundo moviéndose. Viene el disparo. ¡Atajadón! ¡Atajadón de Emiliano Reyes! ¡Alejando Rodríguez! ¡Ese balón llevaba! Ya la cantábamos. Lebrábamos. No toda la afición. Presenta a Sergio León Chávez. Pero espectacular. Se me salió en el número 21. Emiliano Reyes para salvar. ¡Válón de Emiliano Reyes! ¡Ah! Gracias.